¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Santa! ¿Cómo están? ¡Qué placer verlos aquí en Cuento Aventuras! Oigan, veo que se han portado muy bien este año. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Qué bien! Bueno, Gastón me llamó el otro día y me preguntó, Oye, Santa, ¿les puedes contar un cuento a los niños de Navidad? Y le dijo, ¡Claro que sí! Así que hice un tiempo aquí con ustedes para contarles uno de mis favoritos. Déjenles enseño. Lo escogí de mi biblioteca navideña que tengo. Se llama Era la Víspera de Navidad, de Clement C. Moore. Miren, ahí salgo yo y mis renos. ¡Oh, sí! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Vamos! ¡Vamos a leerlo! Era la Víspera de Navidad, de Clement C. Moore, ilustrado por Elena Almasova y Vitaly Chabab. Era la Víspera de Navidad y en todo el hogar reinaba la paz. No se escuchaba ni un solo ruidito, ni tan siquiera el de un ratoncito. Junto a la chimenea, las medias colgaban, pues a San Nicolás ya pronto esperaban. ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, miren! Ahí están las medias. Y el arbolito. Y un gatito muy dormidito. ¡Oh, y aquí está el ratoncito! ¡Ho, ho, ho, ho! Abrigado los niños, cada uno en su cama. Sueñan con los dulces que tendrán mañana. ¡Ay, mira! Ahí está el bebé. Aquí están los niños, muy dormiditos y soñando de dulces y caramelos. ¡Mmm, mmm! ¡Qué rico! ¡Ho, ho, ho! Mamá con su pañuelo, yo con mi gorra invernal, ya íbamos a dormir para luego madrugar. Cuando de pronto afuera escuchamos un gran alboroto y nos levantamos. ¡Miren! ¡Oh, quién será! ¡Ho, ho, ho! ¡Yo sé! Salí como un rayo hacia la ventana. Corrí la cortina y abrí la persiana. ¡Ay, aquí está el señor con su perro, viendo a ver quién hizo ese ruido! ¡Pero míren allá arriba! ¡Ho, ho, ho, ho! Se me hace parecido. La luz de la luna en la nieve caída. Todo iluminaba como al mediodía. Asombrado mis ojos, vieron lejanos un trineo pequeño con ocho venados. ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, miren! ¡Soy yo allá volando! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ay, qué cuyos! ¡Miren hasta los animalitos! Tienen su arbolito de Navidad. Conducía un viejito audaz y veloz, y yo supe enseguida que era Santo Claus. Rápidos como águilas, los corceles venían, y al llamarlos por su nombre, ellos todos acudían. ¡Oh, soy yo! ¡Pero cómo que viejito! ¡Yo no estoy viejito! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Abre destello, danzarín, brujo y cabriolero! ¡Vamos, cometa, cupido, chispa y trueno! ¡Suban al balcón a trepar la pared! ¡Corred toditos, toditos, corred! ¡Al igual que las hojas en un huracán, que ante los obstáculos al cielo remontan! Así hasta el techo subió cada corcel, con trineo juguetes y Papá Noel! ¡Ho, ho, ho! ¡Ese soy yo! ¡Ho, ho, ho! ¡Mírenme! ¡Ho, ho, ho, ho! Y sobre el techo, en un parpadear, escuché a los venados con su galopar. ¡Volví la cabeza y a Santa pude ver! ¡Por la chimenea de un golpe caer! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Oh, miren todos los juguetes que traigo! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Vestido de piel y para mi sorpresa! ¡Cubierto de hollín hasta la cabeza! ¡Ho, ho, ho! ¡Uy, eso pasa cuando uno se mete por las chimeneas, amiguitos! ¡Se llena de hollín! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Oh, pero los juguetes están muy bien! ¡Miren! ¡Ho, ho, 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 ho! En su espalda llevaba un saco de juguetes. Parecía un vendedor abriendo paquetes. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Uy, mira! Aquí estoy yo enseñándole al papá el reheno que le traje a uno de sus niños. ¡Ho, ho, 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 ho! Y miren al perro, al ratón y al gato también les traje su regalo. ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Cómo brillaban sus ojos, sus hoyuelos? ¡Qué feliz! Sus mejillos como rosas y cereza su nariz. La curva de su boca, una sonrisa de estampa. Y la barba en su mentón como la nieve muy blanca. ¡Ho, ho, ho! Así es, así soy yo. ¡Ho, ho, ho, ho! Su cara muy grande y su panza extendida, la cual le temblaba cuando se reía. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Cierto, sí! Era gordo y redondo como un duende gracioso. Y cuando lo vi, me reí sin querer. Él me guiñó un ojo e inclinó su cabeza, indicándome así que no había por qué temer. ¡Ho, ho! Así es, soy santa, no un ratero. ¡Ho, ho, ho, ho! Sin decir palabra, trabajó rápidamente. Llenó todas las medias y giró de repente. Oh, yo soy rápido y eficaz, amiguitos. Miren, ya como de los regalos, ya estoy listo para irme. ¡Ho, ho, ho, ho! Mira, hasta el señor me está ayudando. ¡Ho, ho, ho, ho! Poniendo su dedo sobre su nariz, por la chimenea subió muy feliz. ¡Ay, sí, me tengo que apurar! ¡Hay tantas casas que visitar! ¡Ho, ho, ho, ho! Se montó en su trineo y silbó una señal. Y como hoja en el viento echaron a volar. Yo escuché cuando se iban a toda velocidad. ¡Buenas noches todos y feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! Y fin. Ah, por cierto, se me olvidó comentarles, amiguitos. Esta poesía fue escrita hace mucho tiempo, en 1823. ¡Ho, ho, ho, ho! Y este fue, era la víspera de Navidad. ¡Qué bonito cuento! Uno de mis favoritos. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ay, niños! Oigan, yo creo que ya me tengo que ir al Polo Norte. ¡Ay, tanto que hacer! ¡Ho, ho, ho! ¡Ya va a ser noche buena! Me están esperando mis duendes, ya, para que me quieren poner a trabajar también a mí. ¡Ho, ho, 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 ho! Pero antes que nada, les quiero desear a todos ustedes, a sus familias y amigos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Adiós, amiguitos! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ay! ¿Dónde dejé mi trineo? ¡Ya se me olvidó! ¡Ho, ho, 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 ho!